Irán condena la normalización de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. El máximo líder de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha declarado que Emiratos Árabes Unidos será deshonrado para siempre, a lo que ha añadido que la decisión va contra los intereses del mundo islámico. Una delegación de autoridades procedentes de Estados Unidos e Israel está en Abu Dhabi para sellar el pacto anunciado el pasado mes. Es el primer reconocimiento oficial entre un país árabe e Israel en más de 20 años.